PEGI 18 Tiendas de lujo y centros comerciales Decadencia urbana y naturaleza virgen Playas y zonas aisladas Lo sublime y lo ridículo Codicia e hipocresía Por primera vez, el juego no cuenta con un solo aspirante No sea héroe, sino con tres Michael, en su día un exitoso atracador de bancos Y hoy un no tan exitoso padre de familia Franklin, un buscavidas callejero Convencido de estar rodeado de imbéciles Y luego está Trevor Cuanto menos digamos de él, mejor Gracias a los tres protagonistas Se remodelan tanto la narración en una historia entrelazada Como la estructura de las misiones individuales Los jugadores pueden alternar entre perspectivas Y pasar de un instante vertiginoso a otro Esto permite que las misiones adquieran nuevas cotas de diversidad e intensidad Fuera de una misión El uso de tres protagonistas permite además añadir un toque de bollerismo Ya que puedes averiguar en el momento que quieras En qué han andado metidos tus nuevos amigos El mundo no es solo enorme Sino que está repleto de cosas que ver y hacer Personalizar coches Pilotar aviones Comprar ropa Hacer deporte Ir en busca del Nirvana Bucear en el océano Observar animales, cazar y ser cazado Tipos raros que vigilar o conocer Cobrar recompensas Y mucho más También se ha hecho mucho hincapié en la mecánica del juego Para que todos sus aspectos sean tan divertidos y fluidos como amplios Todo, ya sea conducir y disparar O el tenis y montar en bici Resulta divertido e interactivo Sin embargo, además de dedicarse al ocio La gente también debe ocuparse de sus negocios Para todas sus pretensiones Estos hombres son ladrones peligrosos Y para sobrevivir Tienen que planificar y llevar a cabo Una serie de golpes cada vez más audaces Los jugadores los planean por sí mismos Y luego deciden cómo y con quién ejecutarlos Tras repartir el botín Tú decides en qué gastar el dinero Desde inversiones sensatas Como tatuajes y coches rápidos A proyectos arriesgados como acciones y propiedades en Los Santos Y también está Grand Cefauto Online Que mostraremos en breve